En la Dirección Regional de la Fuerza Pública de Guanacaste hemos venido realizando una serie de dispositivos para contrarrestar la incidencia delictiva que se venía generando el año anterior. Es así como para este mes de enero hemos logrado una contención de un 18% en la disminución de los delitos contra la propiedad y también hemos disminuido los delitos contra la vida. Mantenemos casos únicamente en el sector de Santa Cruz con cinco casos de delitos contra la vida, uno en el sector de Carrillo y uno en el sector de Cañas. El resto de los cantones de la provincia de Guanacaste al mes de enero no tuvieron incidentes relacionados a delitos contra la vida y como mencionaba sí hubo una disminución importante en los delitos contra la propiedad para un 18%. El resto de los canales de la provincia de Guanacaste Gracias. Gracias.